¿Un avión? ¿Puedo ser un avión? ¿Puedo ser lo que quieras ser? ¡Hala! Oye, está divertido, ¿eh? Como no le había probado antes esto. ¿Por qué no tienes amigos? ¿Y de qué? Depresión. ¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy. Estoy aquí con Marc, con Manu, González, ¿no? Para probar eso. Buenas. Y nada, a petición popular, ¿no? Vamos a grabar esto, que nunca me llama la atención. Sabéis que a mí solo me gusta jugar cooperativo a los juegos. Pero bueno, hay uno que se llama Versus Mode. No hay amigos. ¿Y de qué coño va esto? Versus Mode. Player contra player. A ver, a ver, yo quiero ser el que jode. ¿Y cómo se elige? Es que claro. Ni idea. No, ¿qué he hecho? Yo no estoy, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué pone? Hostia, yo no estoy. Ahora, Javi. ¿Qué? No, no lo hemos dado a todos, ¿no? ¿O sí? Sí. Vale, ¿esto qué es? ¿For credits? A ver, ¿qué pone en el otro lado? Espera, pone Turbaset. A ver qué pone eso. Oh. Son tres contra uno, parece, ¿no? Creo que sí. Player uno, player dos, no sé. Es que no tengo ni idea cómo va. Tú dale. ¿Y esto qué? Para elegir el juego, ¿no? No lo sé. Testare. Testare no. El cuatro mismo, yo qué sé, por poner, ¿no? Misión uno, dificultad. Normal. Normal. Ahí pone algo de equipos. Las vidas, mira. Unup, ¿cuántas vidas son? Ah, mira, 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 mira. Player uno y dos contra tres y cuatro. Y el otro, mira si otro, creo que el modo ahí se invierte. A ver, uno y tres contra dos y cuatro. Uno, cuatro contra dos y tres. No teams. ¿Y eso qué es no team? GG no team. Un equipo, un equipo. El que, el jugador, soy un jugador. Los otros son de un equipo. ¿Yo quién soy? Pon el otro, pon el otro. ¿Cuál es este? Tú eres tres o dos, a mí no me acuerdo. El Player cuatro, ¿quién era? Yo quiero, a mí me gustaría jugar normal, así me jodéis vosotros, ¿sabes? En plan, yo, ¿quién era? Yo soy el uno. Y yo no sé, es que claro, como lo hemos dado tan mal. Yo soy el tres, yo soy el cuatro, o sea, yo no voy a poder jugar, o sea, normal. ¿Por qué? Porque yo soy el cuatro, chaval, yo voy a ser el que pone enemigos. Claro. Pues tú eres de Marcelo Béjar. Yo quiero ser, no, 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 yo quiero ser el que pone enemigos. Ahí está, ahí está, Javi. ¿Este no? Ahí está, ahí está. Ahí está, yo y Zale, y vosotros ponéis enemigos. Así es. Está round, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, soy el tres, no me jodas, soy el tres, tío. Ahora yo soy el cuatro. No, entonces está mal, no, 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 yo quiero salir de aquí. Muy bien, el dos. Es que es el orden en el que le damos, ¿sabes? Solo Zale es el uno, es el orden. Bueno, de nuevo, vamos a probar. A ver cómo es esto. ¿Quién soy yo? Hostia. Ahora yo juego aquí. Ah, mira, yo soy el de abajo. Sí, yo estoy jugando también ahí. Ah, mira, soy el soldado. ¡Hala! Ah, yo te vi. Bátalo. A ver, a ver. ¿Alejas al soldado? Eliges. Y ahora soy este, ¿no? Sí, mira, soy un soldado. Aparte de los que ya hay normalmente, ¿no? Ah, por eso. Con lo increíble. Entonces yo, ahí está, mira. Está gracioso. ¿Puedo ser un puto tanque? Vamos a ver. Ese era yo. ¿Qué dices? Ah, tienen culo. Ya, ya, ya. ¿Quieres el picante a tú? No, no, no. Ahí te dice P, no sé qué. Pero tiene cooldown y aparte vale estrellas. Estos dos son gratis, veo. Y estos valen estrellas, ¿no? ¿Dónde estoy? Te lo pone ahí, ¿no? P2, ese eres tú, el del bazooka. Mira. Oye, pues está interesante, ¿eh? Sí. El PvP. Mira, ese es el del bazooka este. Vaya. Mar me tanqueó todo, todo el daño. Voy a ser... Vale, ¿y cómo se ganan estrellas? Me pregunto yo. Supongo que será matando. Como son... Es como el metal de Ludwig. No, me he matado. Eh, pero sois enemigos, pero no mola que se me caéis parpadeando. Nosotros también. Tenemos... Salimos parpadeando también, mira. Pero eso no mola. A ver, algo así. Hay que matar a los alistantes. O sea, salimos todos parpadeando. Mira, he matado ahí al Marco, por ejemplo. Está guapo, mira. Está ahí con controles, todo. Ah, mira. Y no me hacen daño los enemigos, claro, ¿no? Claro, ¿eh? ¿Cómo te van a hacer daño? Hostia. ¿Ves? Ahí he matado. No está mal. No está mal, ¿eh? Ya habéis visto. Tenéis varios modos y todo, ¿no? Y crédito cero pone. ¿Y cuántas vidas les quedan? 23 todavía. O sea, si ellos se pasan el nivel, ganan, ¿no? Si nos los matamos, perdemos nosotros. Avanza, Mar, avanza. Que no te importan los enemigos. No, he vuelto a morir. Aprovecha que tienes todas las vidas. Hostia. Lancha, lancha. Ahí no. ¡No! ¡Eh! Y aquí como... ¡Eh! Nuevos enemigos. Mira, se adaptan al terreno en un avión. ¡Puedo ser un avión! ¡Puedo ser lo que quieras ser! ¡Hala! Oye, está divertido, ¿eh? Como no lo había probado antes esto. ¿O qué no tienes amigos? ¿Y de qué? Depresión. Depresión. Con el otro puedes tirar misiles. ¿Con cuál, a ver? Ah, con el círculo también, ¿no? Hay un con el Javier, ¿verdad? Sí, yo... El de la granada. Es yo y Javi. O sea, yo y Javi. Yo y Javi. Yo y Mar contra Manu y Zale, básicamente, ¿no? Hostia, pero estamos a un toque. Eso no me mola. Ey, ¿podremos ser el boss de la zona? Ni idea. Mira quién... No, no era. Quiero ser el paracaidista. Mira, ahí estoy. ¡Soy el paracaidista, chicos! Estirando misiles todo el rato, que hacen mucho. Me han reventado. Me complica. Quise ser el enemigo aquí. Ahí ya no me he quedado. Me han reventado. Claro, y cuesta monedas, ¿no? Esa es la cosa. ¿Por qué, Wey Nin, no has hecho esto, tío? ¿Un PvP así? Si hubiese sido brutal. ¡No, no me matéis! ¡No me matéis! Y acumulando. Pues ahora voy a ser un avión. Mira, por una vez somos no binario de eso, ¿no? Soy un avión. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Hay que matarlo. ¡Hay que matarlo! No, 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 no me matéis, no me matéis, no me matéis. ¡Ah! ¿Qué no hay frente al avión? Algunos gratis, ¿eh? Menos mal que algunos gratis. Porque si no... Obviamente. Si no, podríamos sacar, ¿no? O sea, es meterle con el doble de enemigos, ¿no? Básicamente. ¡No puedo pillar eso! Ahora. Si ya le metiesen online, pero creo que no pueden meterle online. De hecho, el propio juego te lo marca, ¿no? En plan, ¿cómo jugar online y te sale ahí parsec? Te lo pone en el juego, no, en broma. Te pone parsec. ¡No! Pero es que no puedo hacer nada, chaval. Pues el paracaidista. Pira granada. Mira, soy el del bazooka. ¿No habéis muerto todavía? 18 vidas. Vale, puedo ser un avión otra vez. ¿No me matéis? ¡Vaya! Pero me hubiese molado más, ¿sabes? Que no hubiese otros enemigos, ¿no? Solo nosotros contra ellos, ¿sabes? Aunque bueno, igual sería muy fácil. Claro, sería muy fácil para nosotros. Porque morimos de un toque, literal. ¿Morremos ser el boss? Eso es lo que yo quiero saber. A ver si puedo ser el boss. No creo, ¿no? No, no, no. Es el arcepelín, que dije. No, creo que ustedes son los enemigos que van viniendo poco a poco. Sí, vamos a ser esos, sí. Ojalá ser el boss, ¿eh? ¿Te imaginas? Creo que son los que disparan. Ah, no. No, aquí vengo. Morir. Vale, cuidado. Esquiva las balas. Ahí está. No. Ah, quería rescatarlo, ¿sabes? No. Baby, machinga. Un mato, un mato, un mato. Ahí está. No, puede ser. Eso que parpadeas es injusto. Ah, no, que no me hace daño, ¿verdad? Que no me hace daño. Pero nosotros también parpadeamos. Supongo que es una parte de 100, porque si no nos mataríamos todo el rato, ¿no? Nada más aparecer. Ya, pero los enemigos no tienen que parpadear. Mira, mira, te puedes tumbar y todo. No, qué perdo. Claro, por eso. Si no parpadear, se hubiese matado antes que me lo hicieras. ¿Quién ganará? Yo creo que van a ganar ellos, ¿no? Porque tienen 13 y 15 vidas y ya se va a acabar esto. No. Super core, como me revientan. ¿Y el del escudo puede bloquear? Me pregunto. Obviamente, supongo. A ver, sí, mira. Ah, no, pero no ha servido de nada. No bloquea cuchillado. Artillero. Soy el artillero. Eh, ¿cómo me esquivo esa última? No. Soy el artillero de nuevo, vamos a ver. No, 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 no. Ellos están más rotos, ¿eh? Lo siento muy débil a nosotros. No me digas. ¿Sabes lo que molaría? Poder jugar como estos, pero en el modo de historia sin hacernos daño también, ¿no? Con otro color o algo. También molan sus animaciones y eso. Ahí está. Qué cerdo. Ah, lo de parpadear llega a molestar bastante. Sí. No. ¿Eh? ¿La H la puedo coger? Ojalá, ¿eh? Sí, hombre, encima. Pues aquí vengo yo. Voy a campear desde abajo. Ahí está. No. Ya creo que ganaron. ¿Me puedo tumbar también ahí? No, ya han ganado, chaval. Y sí, Z. Qué rico. No, no se han reventado. Se han quedado a 6 y a 9 vidas. Es Z. La verdad es que no he entendido ni cómo se ganaban estrellas ni nada de nada, ¿eh? Es con el tiempo, creo. Poco a poco es automático. Ah, coño, son segundos. Ahora lo he visto. Sí, sí. Oye, pues ha estado bastante guapo, la verdad. Pues está bien. Está bien el modo. Puedes jugar ahí de 3 contra 1, 1 contra 3, 3 contra 2, no sé qué. Así que bueno, yo lo quería enseñar un poquito, nada así por encima. Mis amigos y yo perdemos amistad. Pues ya sabéis, chicos, si os gusta Metal El Lug, este es tu canal. Es verdad que Javi ya está con mezclado en el Metal. Sí, ya está ahí con las cadenas. No se escucha en verdad. Es por pasión. Esto es por pasión, no es por nada más. Bueno, chicos, cuidaros. Nos vemos en próximos videítos. Sed felices y adiós. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!